¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a La Sartén por el Mango! Estamos listos ya para empezar a compartir este momento donde aprovechamos para explotar y explorar esa pasión que tenemos por la cocina, por todo lo que se genera alrededor de ella, reuniones, familia unida, amigos que se encuentran y se cuentan historias, me encanta. Y esta época de fin de año sin duda es muy propicia para esas reuniones y esos encuentros. Así que además de las comidas y las recetas maravillosas que hemos estado viendo todos estos días, pues es muy frecuente que acompañemos estas comidas con bebidas que alegren un poquito el corazón. Así que hoy les tengo un programa diferente, no estaré cocinando como tal, pero sí compartiendo con ustedes algunas de esas preparaciones de bebidas que sé que son súper exitosas, que le gustan a la mayoría y que son como ideales para acompañar una reunión. Son bebidas, siempre digo que el licor tiene que ser consumido con mucha moderación, con responsabilidad, que nos acompañe una conversación, pero que jamás el licor empañe la comida. Así que vamos hoy a compartir la preparación de un vino caliente, es riquísimo y si por casualidad están en algún lugar donde hace frío en esta época de fin de año, es delicioso. Vamos a acompañarlo también con un ponche, una especie de ponche muy clásico, el que se hace a base de leche condensada y huevo con crema de whisky, muy rico. Y por último, algo sí muy refrescante, con el sabor de nuestra tierra, Colombia. Vamos a tener un aguardiente sour, que es una versión deliciosa. Así que empiezo con el vino caliente. Los ingredientes que vamos a necesitar se los dejo en pantalla. Para la preparación del vino caliente, necesitamos una botella de vino tinto, tres cuartados de taza de agua, necesitamos también naranja, limón, clavos de olor, canela, un cuarto de taza de azúcar morena, necesitamos un toque de jengibre, anís estrellado o especias al gusto. Lo primero va a ser obviamente la calidad del vino, eso va a marcar muchísimo, va a determinar el sabor de esta bebida. Entonces no tenemos que escoger el vino necesariamente más costoso, pero sí un vino de buena calidad y que no tenga, digamos, mucha intensidad, que no sea un vino muy potente. Yo escogí un Malbec, me parece suave, me parece rico y hay muy buenas botellas en el mercado sin necesidad de gastar mucho dinero. Entonces tengo acá, lo primero que voy a hacer es mezclar un poco el agua y el azúcar para formar una especie de almíbar. Esto va a endulzar por completo y me va a ayudar a darle un toquecito muy cálido a esta preparación. Ahí voy a dejar el agua con el almíbar, mientras tanto empiezo a trabajar las especias. Tengo canela, la canela siempre da un aroma delicioso y le voy a agregar de una vez una ramita. Tengo aquí esta que me encanta también, que posiblemente ustedes, muchos de ustedes ya conocen, que es el anís estrellado o estrellas de anís, de cualquiera de las dos maneras se les conoce. Es muy utilizado, por ejemplo, en la cocina oriental para las mezclas de condimentos cinco especias o siete especias. Le da un toque delicioso a las comidas, pero a las bebidas también, obviamente, las acompaña muy bien. Voy a agregarle una o dos estrellitas de anís. Tengo acá jengibre y lo que voy a hacer es simplemente rallar un poquito de jengibre sobre este almíbar. Aquí va a ser suficiente. Vamos a aprovechar al máximo esta... Y tengo nuez moscada. Siempre prefiero comprar las especias cuando puedo, en grano, enteras, así aprovecho al máximo su sabor. Voy a aromatizar entonces, no mucho en la moscada, esta es posiblemente la más invasiva de estas especias que estamos usando. Y el clavo de olor que también, junto con la canela, hacen una fiesta en cualquier preparación. Seguramente estamos muy acostumbrados a esa combinación en los postres como el manjar o como el arroz con leche. Hoy lo vamos a tener en el vino. Aquí dejo que esto se vaya reduciendo. Y voy a empezar a incorporarle entonces un toque de naranja. La naranja le da un saborcito muy rico. Le va a dar ese toque, además de dulce, cítrico al tiempo. Me va a aromatizar muy rico esta preparación. Un poquito de naranja exprimida. Encontré unos limones que me encantan, que no son muy usuales de encontrar. Así que le voy a poner un poquito acá también para reforzar ese toque cítrico. Y simplemente cuando ya el almíbar esté un poquito espeso, cuando ya lo siento un poquito mediano, le agrego el vino sin dejar hervir. Ahí voy a bajar el fuego. Y sin dejar hervir, o cuando empiece a romper hervor, mejor dicho, empiezo ya a apagarlo. Las especies huelen riquísimas. Bajo el fuego. Vamos a agregar el vino. Y así, tan fácil, podemos tener un vino caliente. ¿Cuál es la idea? Se sirven en las copas que pueden estar, digamos, con un toque de azúcar en el borde. Las humedecemos un poquito con un toque de azúcar en el borde. O si ya tienen suficiente con este tipo de dulce, pues que ya tiene el almíbar y las frutas de por sí, pues será suficiente. Una o dos copas quedan deliciosas para compartir una noche de Navidad. Después de que cenemos, nos quedamos, conversamos, abrimos regalos y compartimos un muy buen rato. Y esta es mi versión del vino caliente. Así que voy a dejar que empiece a hervir un poquito y luego lo sirvo en las copas para que empecemos ya a compartir y a disfrutar esta época de fin de año. Y vayan preparándose porque al regreso entonces estaré con la preparación de una versión de ponche muy fácil. Yo me acuerdo que en las Navidades tengo una tía que es, digamos, como un poco de alegría en la familia. Siempre animada, siempre especial y acostumbraba a hacer un ponche delicioso. Pero se encerraba casi que dos días para poder tener esta bebida. La versión mía es mucho más rápida, no es mucho más rica, pero sí es bastante rica y es fácil de hacer. Así que si se animan, los espero después de la pausa. Bueno, y aquí seguimos. Miren, la sangría la dejamos enfriar solamente un poquito o el vino caliente más bien. Y lo podemos llevar a una jarra y servir en copas bien calientes e ir tomando mientras conversamos. El color queda hermoso, el sabor con el almíbar y la naranja queda sencillamente delicioso. Eso sí, no se excedan porque ya el alcohol, digamos, de por sí el vino tiene alcohol. Y el azúcar intensifica un poco el efecto. Entonces después hablamos de más, pilas con eso. Ahora vamos con una crema de whisky. Es una crema muy rica, muy fácil de hacer, tipo ponche, también que se puede tomar frío o caliente. Y los ingredientes que vamos a necesitar también se los dejo en pantalla. Vamos a utilizar leche evaporada, una taza. Vamos a usar una taza y un cuarto de leche condensada. Este queda bien dulce. Vamos a necesitar también tres yemas de huevo, solo las yemas. Vamos a usar una crema de whisky o una crema de café, una crema de ron, un licor de esos cremositos. Cualquier sabor le va a ir muy bien con eso. Y vainilla, ojalá tengan la opción de tener la vainilla natural. Lo vamos a hacer al baño María. Entonces aquí yo tengo solamente agua hirviendo. Recuerden que al baño María la idea es que la olla de abajo sea más pequeña que la de arriba, donde van a ir nuestros productos. Y aquí voy a mezclar tres ingredientes. Lo que es la leche condensada. ¡Uy, qué rico! Esto me parece una cosa muy, muy tentadora. La leche evaporada, que es una leche, digamos, que se consigue en tarro. Aquí ya en Medellín se puede conseguir en varios supermercados, almacenes de cadena. Si no la consiguen, pueden hacer una mezcla de partes iguales de crema de leche y de leche entera. No va a ser exactamente igual, pero va a ser una mezcla que puede funcionar para que no se priven de esta receta que de verdad queda bien rica. Agrego entonces la leche evaporada o la mezcla en su efecto de crema de leche con leche. Y voy a mezclar los tres huevos o las tres yemas de huevo. Miren que mi tía temperaba las yemas, hacía un montón, un montón de procesos. Entonces la verdad que se demoraba mucho y siempre terminaba la Navidad de mal genio, porque no había tenido tiempo de hacer bien los regalos ni de nada. Entonces aquí podemos tener una bebida bien rica para celebrar la Navidad en familia y no complicarnos tanto la vida. Lo que vamos a hacer es mezclar estos ingredientes y los vamos a pasar por un colador antes de llevarlo al baño María, para que no queden restos de yema por ahí coaguladitas. Resulta fácil de hacer. Acá tengo un colador y un recipiente. Paso acá y miren todos los restos de yema que quedan. Eso es lo que no quiero definitivamente en mi bebida. Entonces lo pongo acá y lo voy a saborizar con vainilla. Si consiguen, como les digo, vainitas de vainilla es lo ideal, va a ser mucho más rico. Si no, lo pueden reemplazar por una esencia y va bien. Entonces vamos a aprovechar un toquecito. Saben que este es un ingrediente mágico. Con unas pepitas nada más tenemos ya un sabor delicioso. La vainilla ahí ya empieza a oler. Lo voy a llevar al baño María. ¿Y cuál es la idea? Que lo vamos a dejar más o menos unos 20 minutos revolviéndolo ocasionalmente para que en los bordes no vayan a quedar como unos coágulos de esta mezcla, sino para que quede bien uniforme. Entonces con bastante paciencia, durante 20 minutos vamos a estar mueve y mueve ocasionalmente. Lo último que vamos a agregar es el licor. Porque aquí quiero que se evapore el alcohol, pero tampoco que desaparezca del todo. Quiero que me aromatice, que me quede bien, bien rico. Entonces solamente voy a ir removiendo 20 minutos. En lo que esto está, vamos a ir haciendo el aguardiente sour o esa versión de aguardiente sour que les propongo para un brindis ya con algo más refrescante, algo bien frío, pero sobre todo con el sabor de Colombia, con este licor destilado o este, perdón, este licor de caña tan rico con ese toquecito de anís que siempre nos llevará a una fiesta. Entonces les voy dejando los ingredientes en pantalla para que tomen nota y celebren juntos o celebremos juntos esta Navidad. Entonces lo que vamos a necesitar es 6 onzas de aguardiente, 2 onzas de jugo de limón, 4 onzas de jugo de naranja, una cucharada de azúcar, una clara de huevo, canela en polvo y hielo. Muy bien, tenemos ya los ingredientes para este aguardiente sour. Digamos que esta es una adaptación, digamos, el licor más famoso o uno de los cócteles más famosos en el mundo, sin duda, con este boom de gastronomía peruana es el pisco sour. Pero resulta que no es el cóctel original. En realidad el pisco sour es una adaptación de un whisky sour. Por ahí cuentan que hubo en alguna oportunidad un norteamericano que se fue a vivir al Perú y que en algún momento estaba añorando su tierra y no era tan común encontrar, no era tan común el tema de las importaciones, era encontrar licores extranjeros y esto. Y estaba en un hotel muy importante allá de Lima y a él le dieron ganas de tomarse un whisky sour y el barman no tenía whisky. Así que le dijo, señor o míster, le diría, estamos en Perú, aquí lo que tengo es pisco. El pisco viene siendo como un aguardiente de uva. Entonces el gringo o este señor norteamericano le dio las indicaciones de cómo se hacía el whisky sour y lo que hizo este barman peruano fue adaptar los ingredientes y pues creó de esta manera, crearon de esta manera un cóctel delicioso que es el pisco sour. Así que yo estando aquí en Colombia digo, ¿por qué no lo voy a tomar con el licor que hacemos aquí? Que es delicioso, este destilado de caña rico, con ese toquecito de anís que no solamente sabe bien cuando entra derechito o puro, sino que mezclado en cócteles, les digo que es un licor que nos toca como explorar y explotar un poquito más. Entonces ya teníamos los ingredientes, yo lo que le varía a este es que normalmente el pisco sour solamente tiene pisco, tiene limón, tiene almíbar o azúcar y tiene su buena cantidad de hielo. Aquí le agregué un poquito de naranja para suavizar, para nivelar un poco las cargas porque el aguardiente sí tiene su toquecito fuerte. Entonces aquí tengo como las 6 onzas más o menos del aguardiente y van para allá. Voy a agregarle el azúcar, vuelve y juega, los cócteles siempre tienen ese toque dulce, pero no hay que excederse, porque si no pues nos juegan una mala pasada. Le voy a agregar buena cantidad de limón, miren que le puse mucho aguardiente, entonces es bueno también bajarle un poquito esa carga de licor y el toquecito de zumo de naranja. Por último le voy a agregar el hielo, buena cantidad. Y lo pueden hacer en una coctelera, si tienen y manejan la coctelera, pues es un licor que normalmente se hace en la coctelera y si no, con la licuadora vamos súper bien. Hay una versión que tiene más hielo y obtenemos entonces esa mezcla frappé buenísima. Antes de seguir con eso, miren que ya esta cremita toma una textura deliciosa. Voy a tomar una cuchara para que puedan ver bien. Toma una textura deliciosa. Ya se nos va haciendo una cremita, porque la yema de huevo, acuérdense que tiene pues como esa propiedad que es espesante. Entonces ya en este punto le voy a incorporar la crema de whisky. Esa que normalmente se toman las tías cuando van a la casa. Aquí le ponen hielito. Entonces puede ser esa, o una crema de café, una crema de ron. Por lo general estas cremas son muy ricas, tienen un toque dulcecito, muy muy bueno. Bueno, las vainitas de vainilla que usé, que tienen un olor delicioso, no las boten. ¿Saben qué? Si les gusta hacer postres, pónganla en el tarrito del azúcar y así van a tener un azúcar bien especiado, bien rico. En este punto también las agregamos para que sigan soltando su sabor y casi que en dos minutos esto ya está listo para servir. En muchas ocasiones lo que se hace es enfriar, hacer un baño de María, digamos inverso, entonces poner un recipiente con bastante hielo y sumergirlo dentro de ese recipiente para bajarle un poco la temperatura. Después lo pueden refrigerar y va a quedar algo bien refrescante, bien rico. O tomar así caliente, a mí me gusta tomarlo así caliente, ayuda también como así como que a subir un poquito el ánimo. Voy acá. Lo último que me falta, y esto de verdad que cuando uno prueba por primera vez dice, ¿cómo eso tiene clara de huevo? Y la clara de huevo es cruda. No se preocupen, eso es lo que le da la espumita definitivamente a esta mezcla, a este licor y queda bien, bien rica. A última hora. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. La sartén por el mango La sartén por el mango Muy bien, estamos ya listos. Como les decía, esta es una bebida que puede tomarse así caliente y es bastante confortante, o también la opción es tomarla obviamente ya mucho más fría, esto no refresca, bien rico. Entonces, si la quieren enfriar rapidito, lo que hacemos es, tenemos en un recipiente buena cantidad de hielo y agua. Esto queda tan rico, no me malinterpreten, pero de verdad que es que quedan muy buenas estas bebidas de hoy. Y de vez en cuando, esto resulta muy saludable y muy rico. Entonces, miren que tengo hielo, tengo agua y vamos a enfriarlo rápidamente. Podríamos dejarlo en el refrigerador, digamos, media hora, 20 minutos, una vez haya bajado la temperatura, sobre todo, no porque se daña la preparación, sino porque la nevera sufre. Es una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia. ¿Es verdad que los alimentos se dañan cuando se meten calientes a la nevera? Digo, más que los alimentos, lo que se daña es la nevera. Entonces, como es una herramienta tan costosa, tan valiosa, pues más vale cuidarla. Es mejor dejar que enfríen los alimentos y recién ahí guardarlos. Tengo ya mi mezcla de aguardiente sour. Miren la espumita que ayudó a hacer la clara de huevo. Queda muy rica y no queda para nada sabiendo huevo, para que no se preocupen porque no tiene para nada ese sabor. Un toquecito de canela y hay unas gotas que si las consiguen, se las recomiendo muchísimo, que son conocidas como las gotas o el amargo de angostura. En la parte de los licores de los supermercados o en estos sitios, las licoreras, lo consiguen con facilidad son las goticas bien amargas que se le agregan una o dos goticas a ese aguardiente sour y ese balance como entre ácido, dulce y amargo queda verdaderamente muy rico. Aquí está listo ya nuestras copas bien lindas para esta bebida de whisky. Vamos a servir porque ya va siendo hora de disfrutar. Podemos armar una barra bien rica ese día. ¿Qué les parece? Para Nochebuena, para Año Nuevo, servir cocteles, servir unos licores bien ricos, como decía, para acompañar la conversación, para acompañar la cena. Y obviamente estas recetas van a estar en la página www.lucerovilchescocina.com Entran en la categoría de bebidas y las encuentran con facilidad. O también las voy a poner en el Facebook de La Sartén por el Mango. Ustedes saben que estamos como página, le dan clic en Me Gusta y si entran, por ejemplo, a las notas, van a encontrar todas las recetas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Entran, buscan las notas o en mi página también están por categoría. Los invito a que se unan al Instagram que es la Sartén por el Mango y el número uno y ya está. No le pondría nada más. Amigos, familia, una buena cena y que llegue el Niño Dios porque ya estamos listos, como quien dice. Un besito para todos, que cocinen muy rico, que disfruten mucho esta época de Navidad que es definitivamente para estar unidos, para cocinar y comer en familia, cenar en familia. Espero que les hayan gustado mis opciones del día de hoy y que sepan con qué y con quién. además compartirlas. Besitos para todos. Chao. Para la preparación del vino caliente navideño, primero calentamos el agua junto con el azúcar y las especias. Cuando empiece a espesar y tenga un almíbar medio, agregamos el vino. Una vez empiece a romper el hervor, apagamos y estamos listos para servir. para la crema de Navidad con whisky, mezclamos la leche evaporada, la leche condensada y las yemas de huevo. Colamos para eliminar las partes no disueltas. Ahora extraemos las semillas de la vainilla, agregamos a la mezcla de leche y las yemas y llevamos a cocer en baño María a fuego muy bajo por 20 minutos, removiendo frecuentemente para evitar que se pegue a los lados. Agregamos el licor de whisky, licor de café o de ron, mezclamos bien y estamos listos para servir. Para el aguardiente sour llevamos todos los ingredientes excepto la clara del huevo a la licuadora. Mezclamos muy bien, agregamos la clara de huevo, volvemos a batir y servimos bien frío espolvoreando con un toque de canela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!